Hola, ¿qué tal? Les saludo a Vicente Calderón con algo de lo más importante que tenemos para ustedes en UTV Noticias. Solo 7 de 12 candidatos a la alcaldía de Tijuana cumplieron con su 3 de 3. Suspensión de agua en zona Río este miércoles. Tome previsiones. Confirman que habrá dos paradas del sistema integral de transporte de Tijuana sobre la avenida Revolución. Vecinos se quejan de Food Truck que deja basura y está en línea roja. Intentan intimidar a reportera y manifestación contra construcción de gasolinera en una zona escolar. Gracias por su sintonía. Les habló Vicente Calderón.